Buenas chicos que tal como les va un gusto saludarles Nada mas avisarles que ya esta confirmado Al parecer vamos a estrenar oficinas luego de esta cuarentena No se, ahi se las voy poniendo para que vayan viendo el nivel Ese cuartito no me gusta, esta super chiquito Hoy te contare esa breve historia como puedes ver en el titulo Si no me conoces soy Kevin Amaya, emprendedor Y pon mucha atencion que esa informacion te va a servir mucho Si eres un joven o si eres un adulto De igual manera esa informacion es muy buena Hace algunos dias cuando no estabamos en cuarentena recien Me paso algo muy interesante Cuando abrimme el segundo negocio Llega un personaje ebrio, un joven bolo Como de 25 o 24 años me dijo que tenia Entonces mira Kevin Amaya Yo me alegro mucho por lo que estas haciendo Veo que estas creciendo en gran manera en los negocios Y veo que so bueno en esto Por favor Amaya Por favor no te vayas a meter en esto Creeme que esto es horrible, es horrendo Cada resaca, cada vez que te levantas, cada vez que duermes A mis 24 años yo siento que mi vida ya no tiene sentido Y esto del tomar y esto del fumar me esta matando Siento muy enfermo, no se que hacer Kevin Por favor no te metas en esto Yo y mi cuñado intentamos evangelizarlo Osea hablarle de Dios para que pudiera dejar ese gran vicio que es muy dañino Así que jóvenes por favor no tomen y no fumen Matan neuronas y suscríbanse a mi canal Que si no se suscriben es como que fumen y tomen Es lo mismo, suscríbanse ahorita En realidad no es que no puedas Simplemente le dije yo No quieres, porque no quieres hacerlo Y hasta que el llego a una conclusión Me dice si es verdad Quizá no quiero hacerlo Tengo miedo que a pesar Que aunque después de ya estar bueno La gente no me de trabajo La gente no me acepte dentro de la sociedad Tienes que querer primero antes de hacer algo Bueno no venimos a hablar de esto hoy Creo que me debí un poco nomás Un poco En ese momento Te cuento Es la reflexión que venimos a ver tú y yo En ese momento fue cuando yo entendí que Estamos todos equivocados Todos estamos mal Estamos perdidos Simplemente nosotros Cuando alguien nos da una recomendación Un consejo Lo que decimos es lo siguiente Bueno ¿Y vos quién sos para decirme eso a mí? ¿Quién eres tú para venir a decirme que no haga eso? Imagínate que un homicida te diga a ti Ok Rodolfo Por favor no mate Esto te va a llevar al camino de la perdición Al infierno Y te va a hacer una persona muy denigrante Y pues vos Como humano Lo que vas a pensar Ok Pues eres un homicida ¿Por qué me vienes a decir eso a mí? Cuando tú eres peor que mí Yo nunca he hecho eso Y jamás lo haría Sabes que hemos cometido el mayor error en nuestra vida Un consejo bueno Se le toma a cualquiera Cuando es un buen consejo Pero cuando te están diciendo No que no emprendas No que no te arriesgues No que no sufras Ok Eso sí ya no Eso es mejor no escucharlo Decirle sí, sí, sí Y no hacerles caso Pero cuando es un buen consejo Que tú sabes que sí es un buen consejo Como ese que te voy a dar a continuación Debes de tomar ¿Por qué? Porque el consejo no importa de dónde venga Si es un buen consejo Es un buen consejo Vamos a hacer un resumen Primero Escúchalo todo Segundo Suscríbete a este canal Tercero Quédate con lo mejor que la persona diga Vea mi serie de emprendedores para jóvenes Cinco Lee mucho y pon en práctica todo lo que lees Porque no sirve que leas bastante Si no lo practicas Éxitos a todos Gracias por haber visto este video Ya les dije las recomendaciones Lo que van a hacer Así que solo me despido Deseándoles que tengan un precioso día Bendiciones y chao